Esta canción, además de que se me olvida, en realidad también es como que la voz, a mí me quedó bien, a mí me quedó bien, o sea, yo quedé contento con la grabación, no, pero le queda mejor a una amiga mía, que canta esa canción de forma maravillosa y le hace honor a lo hermoso de esa canción. Entonces quiero invitar a mi amiga Paola, un aplauso por favor. No me peguen si se me olvida, ya te van tres días. ¿No tengo para hacer coro? ¿No tengo para hacer coro? Sí, yo soy chiquitita, gracias. No tengo para hacer coro. 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 Hasta que no pueda caminar Y que nunca podré vivir tranquila y en paz Dicen que por miedo no podré entender la verdad Pero me resulta fascinante esta vulgar realidad De las cosas que sucedan, de lo que piensan los demás De este mundo industrial en el cual no participaron Del porqué de la maldad, del porqué de la desigualdad Del porqué de nuestro pan de hacer siempre todo y mal Y porqué de lo material no nos queremos desnegar Y de todo ese olor que causamos a los demás No buscamos responsables, nos cansamos de oír y ahora Poder buscar respuestas de creer de nuevo en este lugar De las cosas que suceden, de lo que piensan los demás De este mundo industrial en el cual no participaron Del porqué de la maldad, del porqué de la desigualdad Del porqué de nuestro afán de hacer siempre todo y mal De las cosas que suceden, de lo que piensan los demás De este mundo industrial en el cual no participaron Del porqué de la maldad, del porqué de la desigualdad Del porqué de nuestro afán de hacer siempre todo y mal Del porqué de nuestro afán de hacer siempre todo y mal Del porqué de nuestro afán de hacer siempre todo y mal